Normandie No se venden Quereter occidental es de segunda clase ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no se queda hasta allá? Si aquí no tienes los pedos que reclamar Si aquí tú tienes talento no da fama Tu apellido no es cosa descrita ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van del país? Cariño ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van del país Gracias por ver el video.